Está muy peligroso que se quede por ahí. Por ende, algunos saben cuánto cuesta, cuánto duele y cuánto es lo que pierde. Siempre, en todo lugar, el corazón se entiende con las similitudes y dolores de la gente, ok? No dejen que nos digan cómo, es normal ver diferencias que se agreguen lo que somos. No saben que este mundo grandizira solo, y en cada espacio de su espalda dice para todos, todos. Desde dónde y para dónde, no hay diferencias de verdad si la verdad sabemos que la esconde. Quiero volar como un acorde, justificar que mi locura en mi riqueza siento pobre. Desde dónde y para dónde, vivo la vida como el viento sin temor de sur a norte. Acá mi pie son mi transporte, y mi lenguaje es tu sonrisa que me ama y corresponde. De aquí me voy como yehye, y aunque nadie acá me preguntó, yo sé que pese a todo acá yo volvería a nacer, la angustia no me vence ni me priva, mi alma se hace fuerte contra la rutina cuando rima. Si el mundo se hace oscuro, la libertad sonríe como un niño, dando paso sin que lo derribe. Mire que se avanza, paso a paso entre alto y bajo, el pueblo escribe su lenguaje, su arma de trabajo. Impulso la locura en cada rincón que bordo, y abordo el cielo porque el tiempo se me queda corto. Por no dejarse enamorar por la simpleza, la naturalidad es algo que define otras bellezas. Voy sin miedo, no temo, el viaje cuesta, como nos cuesta 6 billones acá pagar la renta. La audacia nos demuestra que nuestra vida es loca, y ningún gobierno va quitando la sonrisa de la boca. Soy peregrino libre como el sol, como los ríos del planeta, como un caracol, como tu corazón y la razón de la verdad. Porque ser pobre en este plano, nuestra patria universal, estoy mejor en movimiento. Que mis pies recorran el entorno que dibuja nuestros pensamientos, no estamos muertos, estamos locos. Si puedo ver quien me acompaña, aunque me quite los ojos, aunque me quite los ojos. Si, si, escucha. Desde donde y para donde, no hay diferencia de verdad, si la verdad sabemos que la esconde. Quiero volar como un acorde, justificar que mi locura es mi riqueza, siendo pobre. Desde donde y para donde, vivo la vida como el viento sin temor de sur a norte. Acá mi pie son mi transporte, y mi lenguaje es tu sonrisa que me ama y corresponde. ¡Gracias! ¡Gracias!